Hola amigos, esta es la historia de Capurucita Roja. Había una vez, su mamá a Capurucita le dio esta canasta. Hija, lleva la canasta para tu abuela. Ya mamá, y no te vayas por el camino de lobo. Ya, y se fue cantando. Y llevó al bosque. Y luego, había algo por el oscuro. Y era el lobo. Ay, ¿qué es eso? Soy el lobo. ¿A dónde vas? A la casa de mi abuela. Este es el camino más rápido. Y el otro es más lento, ya. Y Capurucita tomó ese, y era el atajo más lento. Y el lobo había tomado el atajo más rápido. Y llegó rápido a la casa de su abuela. Y luego entró, y luego se disfrazó. Y a la abuela le metió a un armario. Y se disfrazó. Y mientras Capurucita Roja estaba llegando, tocó la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy yo, Capurucita. ¡Puedes pasar! Y pasó Capurucita. Y dijo, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? ¡Para oerte mejor! ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandes? ¡Para mirarte mejor! ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? ¡Para comerte mejor! ¡Ay! ¡Es el lobo! Y luego, mientras el cazador escuchaba. ¡Ah! Voy a rescate. ¡Oye, lobo! Hizo sonar una bala. Y luego el lobo se fue corriendo. ¡Ah! Y luego el cazador sacó a la abuela del armario. Dijo, ¡Hola, abuelita! ¡Hola, abuela! ¿Cómo estás? Te envío esta canasta para que te recuperes. Ya, ahora me tengo que ir. Dijo el cazador. ¡Ya! ¡Gracias! Y este es el fin del cuento. Y todos vivieron felices para siempre. ¡Chao!